¿Qué es la estrella de Michelin? Yo vengo de unos orígenes súper modestos y que fue mi universidad y mi trampolín en la vida y en la cocina. Me siento súper orgulloso de haber elegido esta profesión y súper orgulloso de ser el cocinero de habla hispana del mundo que tiene más estrías Michelin y luego el cocinero que en su país más estrías Michelin tiene en el mundo. A mí me ha cambiado la vida. Yo cuando tenía sin cumplir 25 años me dieron la primera estrella Michelin en el Bologón familiar donde nací y aquello me cambió la vida y luego he tenido claro que intento ser el mejor profesional que puedo y el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando no me conocía a nadie.